9.4 minutos, Eury Cabral. Gracias Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador. Gálatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Siempre hacer el bien. Como está haciendo el gobierno, los últimos días han habido varias acciones que ha hecho el gobierno, que ha hecho el presidente Daniel Medina, que muestran una decisión de hacer bien, de ayudar a personas que tradicionalmente han sido excluidas y marginadas de la sociedad dominicana por diversas razones. Una es el aumento de esta pensión a los maestros, señores. Lo que significa un maestro que estaba pensionado por cuestión de salud, como dice muy bien el ministro, que el 36% por desórdenes mentales, el 27% por enfermedades de aparato locomotor, y el 12% por enfermedades cardio circulatorias. Esa gente que ganaba 5 mil pesos no le daba el dinero. ¿Saben por qué el presidente decidió subir eso? Porque cuando le hicieron un informe, la mayor parte de esa gente no le daba para las medicinas que estaban usando. ¿Cuál es el informe? Sí, el ministro de Educación. Como debe ser. 5 mil pesos no le daban ni para las medicinas que ellos estaban consumiendo para sus problemas. Imagínate, además tienen que vivir, tienen que comer, tienen que hacer una serie de cosas. Entonces el presidente, de manera muy correcta, aumentó como mínimo 15 mil pesos. Es decir, se van a destinar, además retroactivo a octubre, se va a destinar mil millones de pesos en eso. ¡Qué bien! ¡Qué bien destinado está ese recurso! Porque después que usted se entrega como profesor a formar, a trabajar, a educar a una generación, que usted sea un simple bagazo, eso no puede ser. Muy buena decisión del presidente Daniel Medina, muy buena decisión del ministro Carlos Amarante Varek, que ha demostrado también una gran sensibilidad social en su gestión como ministro. Lo mismo que lo de la barquita. Ya lo explicaba aquí José Miguel González. ¿Qué va a hacer la barquita? ¿Qué dimensión va a tener esto? Ayer se dio el inicio. Y esto evidentemente con un respaldo de la población, que es el criterio diferente, claro, preciso que se está dando. Y a esto se une también la visión, aunque no es propiamente el gobierno, porque es un organismo descentralizado, pero del banco de reserva, de no cobrar el 1% de la comisión de las tarjetas. Es decir, a los diversos sectores, sectores bajos con la barquita, sectores medios con lo de la tarjeta, y sectores profesionales con lo de los maestros, el gobierno está con una visión social en todos los aspectos y debe mantenerla. Visión social y humanitaria. ¿Por qué? Porque así es que se construye una nación realmente con una dimensión de ayudar a los demás, que debe ser el elemento fundamental de cualquier gobernante. Y a propósito de esto, caigo en lo de la Comisión de los Derechos Humanos. Miren, correcta la decisión del gobierno de invitar a la comisión a que venga República Dominicana. Es decir, hay una situación, la estamos discutiendo, yo no tengo nada que ocultar, y yo le voy a dar mi explicación. La comisión dijo, yo quiero ir, vengan. En el tiempo que ustedes quieran, escogieron su tiempo. Todas las facilidades para ello. Le han dado todas las facilidades a la comisión. Ha recibido más de 2.000, 3.000 denuncias de situaciones que se están viendo lo que está pasando, de dominicanos que nacieron aquí, que lo quieren convertir en haitianos sin tener ningún agirraigo en Haití. Pero bueno, todo eso se va a discutir posteriormente. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Miren, lo importante es que el gobierno ha dado pasos firmes donde tiene que darlo. ¿Por qué esta situación no la creó el gobierno dominicano? Esta situación no la creó el presidente de la República ni el poder ejecutivo. La creó el Tribunal Constitucional con la decisión que toma, que lógicamente es una decisión que busca resolver un problema, porque tiene buenas intenciones. O sea, la decisión del tribunal tiene buenas intenciones, como todos tenemos buenas intenciones cuando queremos regular el problema migratorio, o el problema que tiene que ver con los extranjeros que están en el país. Nadie quiere hacerle daño a un extranjero. Lo que queremos es que los extranjeros no le hagan daño a la República Dominicana, o sea haitiano, o sea de donde sea. Pero la decisión se extralimita al simple plan de regularización. Si hubiese sido el plan nada más, en el plan hubiéramos discutido, hubiéramos puesto de acuerdo en algunas cosas, algunas que sí, algunas que no, y una hubiéramos discutido. Pero la decisión del tribunal agarra el plan como justificación y toma otras decisiones y ahí es que están los problemas. Y miren, yo me voy a permitir brevemente leer dos párrafos de un artículo que se lo sugiero a todo el mundo, salió en el periódico hoy de Rosario Espinal, lo mismo que un artículo que se haría ayer de Marielena Cruz, una especialista en política internacional en el periódico Diario Libre, para que vean por qué esta decisión y este problema que ha creado la sentencia 168.13 a la República Dominicana le va a costar mucho ahora y permanentemente si no se hacen los correctivos del lugar. Dice Rosario Espinal, la comunidad internacional estaría del lado de la República Dominicana si existiera realmente una política coherente y justa del control migratorio. Lo que no puede hacer el país es sostener un sistema de superexplotación laboral y a la vez negar derecho a la comunidad migratoria y a sus descendientes. La controversia que ha generado la sentencia... ¿Quién es que es eso? Rosario Espinal. Ay, f... Oye... Ella habla de superexplotación laboral. Superexplotación... Que es la esencia. Esa esencia... Los ricos que no lo explotan aquí. Así mismo es. Los ricos que nadie cuestiona. Que nadie cuestiona. Porque esos ricos nadie lo ha cuestionado en este proceso. Y ellos son los que más se han beneficiado. Así es. Entonces dice, la controversia que ha generado la sentencia 168.13 se debe a que unos desean declarar extranjeros en base al criterio de transinterioridad e ilegalidad a personas que nacieron y se criaron en República Dominicana. Tan lúcida ahí. Mientras otros consideramos que a esos nacidos y criados en territorio dominicano les corresponde la nacionalidad dominicana por las disposiciones constitucionales dominicanas anteriores a 2010 y porque la misma constitución del 2010 garantiza derechos previamente adquiridos. La soberanía nacional se construye con coraje, justicia e ideales nobles. Sí, señor. No pateando derechos humanos ni con pataleos nacionalistas que denigran la dominicanidad y crispan la nación. Son los primeros que se mandan los nacionalistas. La esencia de lo que está pasando no es por la regulación migratoria que todos estamos de acuerdo que haya regulación migratoria. Es por el problema de lo que se dio aquí que se extralimitó. Y eso es lo que está haciendo la Comisión. ¿Qué está haciendo la Comisión Interamericana de Derecho Humano? Investigando. Claro, dice que yo creo que... Pero un nacionalista, déjame decirte. No, Mento, escúchame. No, pero déjame... Pero no puedo hablar yo entonces. Sí, pero es bueno que tú tengas la oportunidad de hacer tu comentario y después... No, yo quiero hacerle un inser a eso. No puedo hacer un inser. Pues perfecto, perfecto porque si van a hacer tres comentarios en uno... Pero claro, bueno, que no le puede hablar entonces. No, pero déjame terminar la idea porque yo sé que tú vas a... Porque hubo criticado a una nacionalista. No, tú vas a seguir... No, tú vas a seguir con ese tema ahorita, seguro. Tú eres el que sigue, tú eres el que sigue. Sí, tú vas a seguir con ese tema. Y tú vienes ahora. Bueno, porque yo quiero referirme, miren. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Bueno, pero es que hay censura. No, no, nosotros somos parte... Oye, nosotros somos parte de la Comisión. También estamos muy fuertes hoy nosotros. Sí, pero sí, cógelo suave, Merton. Vamos a cogerlo suave, sí. Vamos a cogerlo suave. No hay censura. No, no, no hay censura. Aquí no hay censura. Nosotros somos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora no me pueden venir a decir a mí que no, nosotros no somos parte. Somos parte. Hemos ido 600 veces a la Comisión y a las Cortes. Es decir, es un organismo que nosotros los respetamos, participamos y hemos estado ahí siempre. A veces no conviene, a veces no nos conviene, a veces toma una decisión favorable a nosotros, a veces toma otra que no es favorable, pero esa es la vida. Tú vas a un pleito a tratar de ganar o a tratar de perder o a tratar de conciliar. A veces hemos conciliado. La Comisión viene, es invitada por el Estado Dominicano. Ellos dicen, yo quiero ir porque hay una situación que está afectando a lo que es nuestra tarea. Entonces, ¿ustedes me permiten ir? El República Dominicana le dice, sí, vengan, ustedes pueden venir. Correcto. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Darle todas las facilidades. Le ha dado todas las facilidades. Y protección. Pero además, debe ser hospitalario. Debe ser magnánimo en eso. Es decir, si yo te invité a ti y tú quieres verme, yo te puedo decir que no te voy a ver. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? ¿Qué ha hecho todos los organismos del lugar que tienen que ver con esto? Oye, es recibirlo. Vamos a hablar. ¿Cómo no? En el tiempo que ustedes crean conveniente o en el tiempo que yo tenga conveniente, pero vamos a juntarnos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es como poco protocolario y digamos, no se ve bien, para no decir otra expresión, no se ve bien la actitud del Tribunal Constitucional de no reunirse con la Comisión. Ellos dicen, bueno, ya la decisión se va a estar por sí misma. Señores, pero ustedes no pueden ir a recibirlo formalmente y decirle eso. Venga, nosotros recibimos, cómo no. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? Miren, la decisión de nosotros es esta, nosotros no tenemos que discutir. Ahora, por un problema de hospitalidad, protocolario, porque el Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional, no es un enemigo de nadie. O sea, el Tribunal Constitucional de la República no es un enemigo de nadie, todo lo contrario, debe ser amigo de todo el mundo, nacional e internacional. Para yo defender mi posición, no tengo por qué excluir a nadie. Entonces, lo correcto, lo que se ve protocolar, lo que se ve justo, es, yo no voy a discutir, la sentencia se va hasta por sí misma, es verdad, pero yo no tengo ningún problema con que ustedes vengan. Y miren por qué digo esto, ustedes saben a quién recibió el Tribunal Constitucional hace poco, a quién recibió el Tribunal, y hizo un alarde público, a la embajadora de Trinidad y Tobago, la que nos dijo de todo, cuando nos dijeron de todo en Trinidad y Tobago, y yo lo vi muy bien, ¿por qué? Porque eso muestra una amplitud, eso muestra un criterio amplio. Es decir, en el momento en que Trinidad y Tobago está diciendo condenen a la República Americana, que todos estamos en desacuerdo con eso, y le entramos a Trinidad y Tobago por eso. Pero entonces el Tribunal Constitucional recibe a la embajadora, y hace un alarde, porque salió hasta una foto distribuida por el mismo Tribunal Constitucional, el presidente recibiendo a la embajadora, y dándole un regalo. Entonces, ¿por qué no hacer eso mismo con la comisión? Porque ese embajador estaba en contra de la decisión del tribunal, y no solo eso, pidió condena para la República Dominicana. Es un problema simplemente protocolario, yo sé que ahí hay grandes amigos que tal vez no valoraron eso, no es por mal, no creo que lo hayan hecho por mal, ellos simplemente tal vez no quieren estar en el debate público, en eso tienen razón, no quieren estar en el debate, o sea, no quieren debatir la sentencia, pero recibir a un invitado internacional no te quita a ti nada, ni te pone tampoco a discutir. Entonces yo creo, y a los magistrados del tribunal, que todos son mis amigos, o sea, tenemos posiciones contrarias en torno a la decisión, pero somos amigos, a todos esos magistrados lo valoro, creo que han hecho un gran trabajo, yo siempre he defendido al Tribunal Constitucional, creo que es un gran aporte a la República Dominicana, pero hay que tener un poquito de cuidado en cómo manejarse, miren el ejemplo del presidente Medina, nunca me cansaré de decir eso, miren, el presidente Medina puede tener al enemigo más acérrimo, y sin embargo, siempre es magnánimo frente a ese enemigo, puede tener a una persona que es malo, yo he pasado por muchas cosas, señoras, lo digo, yo he visto gente que le ha dicho de todo al presidente Danilo Medina, cuando quiero decir de todo es de todo, lo que incluso no le han dicho a sus mayores adversarios, gente que le ha dicho, y qué hace el presidente Danilo Medina, cuando esa persona le pide que quiere verlo, ahí están sus puertas abiertas, o cuando le pasa algo a esa persona, es el primero que está ahí, entonces, el tribunal, los miembros del Tribunal Constitucional, y todos los que tienen que ver con liderazgo en la sociedad dominicana, deberían ver el ejemplo del liderazgo de Danilo Medina, ¿por qué? porque oigan esto, señores, eso es bíblico, eso es bíblico, primera de Pedro 5.5, a los soberbios, el señor lo echa a un lado, a los humildes los engrandece, sean humildes, señores del Tribunal Constitucional. ¡Suscríbete al canal!